¡Suscríbete! 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 ¡Al Fabriz no vas! Las universis no cuentan pijas y jas ¡Es una droga de verdad! ¡Ahí no hay problema por preguntar! ¡Tú ahí puedes preguntar! ¡Que a la vuelta en el bus! ¿A cuánto queda el kebab? ¡Es la única pregunta! ¡Y yo en el Fabriz me las como todas juntas! ¡Y si te lo preguntas! ¡Las drogas o las pibas pueden ser las dos presuntas! ¡Presuntas implicadas! ¡Para acabar en mi cama! ¡Me retiro cada jornada! ¡Con la cara alegrada! ¡El J.P. que del que a todos los revienta! ¡Rapero que me toca se retira sin parienta! ¡La cata de porros me renta! ¡Y si me la jodes me la monto por mi cuenta! Conozco a todos los camellos pero tengo demasiada conciencia pa' fardar de ellos Solo te tiro rimas al cuello me llevo tu botella ¡La truco y es un botello! ¡Oh! ¡Real idiomo! ¡Yo! ¡Te mido el lomo en cada tomo! ¡Oh! ¡Ello a todos los raperos les jodo! ¡Pero no pongas esa carita que es gnomo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Já, ja, ja! Tamí del lomo vive en lo que te comiste el otro día triste j única en el twister llorando porque se le ha acabado el último blister ¡Aja, ja, ja, ja! Y tú pides ese alpiste, yo estoy extirpando el quiste, pero parece que resiste Un slide no chistes, en la caja tranquilito, dándote clases de rap, como comiendo fosquitos Estos son rimas pa' los chicos, de la batalla ese garito, ¿me explico? Para los chicos que presumen de la gold chains, aquí vuelve al parque el puto al phone play Si te so, un slice, lo que tú quieras, yo tampoco, gay, aquí son workplace Aquí tranquilito, mi hermano, escúchame porque sí que te lo dejo claro Yo si voy a la Sunneville, el city de Fabric, es para estafar a Cayetano, no para drogarme Tú dices que te haces la cata de porros por tu cuenta, hermano, pues eso es de renta Yo de la cata, pillo un par de avecheo, joder, no sé, pero te lo iba a dejar a 50 Viquel pa' la FMS, hermano, me la suda, porque he llegado a las semis y me quiero ir de fiesta Y no con Akuma, porque si me voy con Akuma acabo en algún lado, que flipas Iba a hablar de Meri, pero me iba a pasar, así que no hablo Escúchame este modo diablo, tengo aquí los huevos colgando Como si fuese el de South Park, ¿quieren más? Pues les doy más Hermano, estoy hasta la polla del poco, me está dejando gilipollas Chupa de la polla Ok, a la izquierda Alpo, a la derecha J. Viquel, jurado de la cuenta es 3, 2, 1 Solo llevo a J. Viquel, pasa la final Chau Chau